Vamos a hablar de la negociación con el Fondo, vamos a hablar del financiamiento de pasajes al exterior, vamos a hablar de Lilita, de la oposición. Mira, para mí las dos cosas más interesantes o las más interesantes que detecto yo, por ahí este es como un corte editorial muy arbitrario, es obviamente la inminencia o lo que parece ser la inminencia al acuerdo con el FMI y la situación de la oposición. Que lo único que le da a la oposición la posibilidad de pasar un poco por abajo del radar en la agenda pública es que el gobierno a veces con errores autoinfligidos, a veces con operaciones de los medios de comunicación, termina siendo el mismo parte de la agenda. Y a veces con buenas noticias, o bueno, buenas noticias, con noticias razonables como puede ser por ejemplo esto, la inminencia del acuerdo con el FMI. Respecto al acuerdo, a mí lo que me decía uno de los jefes del Frente de Todos es que va a estar antes de Navidad. Esa fue la frase, eso fue lo que yo puse bien en el newsletter. Y tiene que ver con los avances, no solamente con los avances que hay en la negociación, sino también con la necesidad que va a tener la Argentina, porque como venimos charlando nosotros acá hace muchos meses, la idea de que no se necesitan dólares para hacer política pública, está bien para un cuento de Edgar Allan Poe, no para el mundo, digamos, hoy. Y entonces Argentina se está quedando 100 dólares y eso implica que si no hay un acuerdo con el FMI, vos tenés dos chances, digamos. O haces un acuerdo con el FMI y te viene guita fresca, 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 y la usás para, digamos, combatir los intentos de devaluaciones bruscas, o te recontra mega cerrás, que es, te puede servir en el muy, muy, muy corto plazo y dañarte fuerte en el mediano, o devalúas en enero o febrero. Claro. Te amo. ¿Cómo? No, y quiero, antes, antes que alguien... O combinar alguna de esas dos situaciones. O combinas una de esas dos situaciones. Como por ejemplo... Un acuerdo con el fondo y una devaluación. Y una devaluación muchísimo menos brusca de la que hubiera sido si te lo hubiera hecho el mercado. ¿Por qué? Porque una brecha del 100%, que obviamente ya sabemos que el precio del dólar no es ni el oficial, hoy, ni el blue. Tampoco necesariamente sea el contado con liqui, digamos. Seguramente esté más cerca del oficial que el contado con liqui. Pero al margen de eso, acá lo que implica es... Son dos cosas, digamos. Uno, tener en cuenta a la sociedad cada vez que vos vas a tomar una decisión, sea un acuerdo con el FMI, sea una devaluación, sea lo que sea, algunas cosas que son imposibles de evitar y algunas que sí, vos tenés que tener en cuenta que, como dijo Máximo Kirchner en su momento, los números tienen que cerrar con la gente adentro. ¿Y lo otro? ¿Sabes qué? Esa frase, que yo también siempre se la adjudiqué a Máximo, el otro día se la encontré en un discurso muy antiguo a Néstor. Bueno, perfecto. Néstor Kirchner, entonces. Sí. Ahí está. Y lo otro es que no se puede ser más... No puede haber más infantilismo a la hora de discutir cuestiones que son centrales para el futuro de la Argentina. Infantilismo, ¿dónde viste? Por ejemplo, en la discusión que se dio con el financiamiento de pasajes al exterior. No, vi infantilismo en las discusiones que se dieron durante el año pasado, sobre todo durante este año, respecto a si Argentina necesitaba o no necesitaba dólares. Ah, bueno. La carta de Cristina es intentar poner la discusión en un lugar más coherente, menos infantil. Yo creo que la carta de Cristina tiene dos recorridos. El primero es... Primero, yo no sé si lo puse o no lo puse, pero es como una letra del indio, ¿viste la carta de Cristina? Sí, lo pusiste. Ah, lo puse, bueno. Cada uno interpreta lo que le parece. Y está bien. Y está bien, porque hasta que Cristina no diga, yo quise decir esto, ¿viste? No sabemos si el indio cuando escribió, creo que era Tarea Fina, se lo escribió a Karina Rabolini o no. Vas a vivir en el Delta en un lanchón buscando que reír. Pero todos creemos que es eso, y otros creerán otra cosa, y hasta que el indio no diga qué quiso decir... Esa dijo que no, pero bueno, él tiene que decir qué pasó ahí. El indio dijo que no, Karina Rabolini... Karina Rabolini dijo que no. Ah, ok. Karina Rabolini dijo que no, y dijo algo como yo no tengo memoria, no sé qué, bueno, no sabemos, digamos, queda en el mito urbano. Cristina para mí hizo dos cosas. La primera avala tácitamente y no tan tácitamente al presidente, dice que la decisión la toma él. La mejor negociación que se hizo en la historia fue con el FMI fue con el gobernador Néstor Kirchner, donde Alberto Fernández, no lo dice, pero Alberto Fernández era jefe de gabinete y tenía una ascendencia muy fuerte en ese gobierno. Y a la vez dice, pero ojo que nosotros somos eso, no somos otra cosa, nosotros no podemos validar un ajuste brutal sobre la sociedad, o yo por lo menos te aviso que no lo voy a validar. No, no podemos desnaturalizar así. Exactamente. Para mí tiene que ver un poco con eso, lo que dice Cristina, que obviamente deja, cuando alguien tiene ese nivel de habilidad, deja la puerta abierta para las dos cosas. Bueno, yo validé el acuerdo, o si el acuerdo sale mal, yo te dije que no, que no era por ahí. Después, sí uno podría pensar que, desde el punto de vista más de la praxis política, decirle, pero para, para, vos no podés hablar como si estuvieras en aguas continentales, vos sos la vicepresidenta de la nación, digamos. O sea, el jefe de bloque del oficialismo es tuyo, el ministro del interior es tuyo, la presidenta de PAMI es tuya, la presidenta de ANSES es tuya, varios intendentes son tuyos, digamos. Bueno, podés decir alegremente... El jefe de bloque es tuyo. Sí, sí, eso. La lapicidad tiene el presidente, la decisión va a tomar el presidente. A menos que creas que no te van a tener en cuenta, o que la situación es tan delicada que tu posición no puede ser contemplada. Pero además, Iván, también, un poco vos mismo hablabas, ¿no? Que la presidenta tiene un cierto diálogo con Martín Guzmán. Sí, hoy están de novios otra vez. Por eso. Entonces, bueno, sí, si además la vicepresidenta dialoga frecuentemente con el ministro de Economía y quien está llevando a cabo las negociaciones con el FMI, bueno, todavía más lejos de la idea de que yo no tengo nada que ver. Por eso. Entonces, ahí acá hay como un juego muy delicado, que incluso la oposición cree todavía que puede ocurrir más de lo que, por ejemplo, creo yo, que en este caso mucho no importa lo que yo piense, pero soy quien está hablando, que es que un sector del kirchnerismo vote en contra del acuerdo con el FMI. Entonces, ¿qué me decía a mí un importante diputado opositor? Le digo, ¿cómo vas a votar? Me dice, primero no vi nada, digamos, no sé qué hay porque no vi nada. Pero después voy a votar lo mismo que vote Máximo, me dijo. ¿Cuál es el mensaje de ese diputado opositor? Es, si Máximo lo vota, bueno, es que hay un acuerdo en el oficialismo y que la oposición lo que hace es acompañar al oficialismo un acuerdo que es una política de Estado. Ahora, si Máximo no lo vota, es decir, el kirchnerismo no lo vota, es que ahí puede haber un ajuste que sea intolerable para la gente. Y no me voy a comer yo el precio del ajuste junto con el gobierno nacional y que Cristina se pueda despegar desde adentro de ese ajuste. Es razonable. Es razonable, muy razonable. Lo que quieren ver en la oposición es justamente esa letra chica del acuerdo con el FMI. Que si es la mitad de lo que dijo Verbisky en el cohete a la luna del domingo, estamos ante un escenario mucho más optimista del que yo pensaba. Eso quería que nos ayudaras un poco a decodificar. Vos, de hecho, ahí como que citas textualmente a Verbisky. ¿Cuáles son las claves para entender eso? Bueno, Verbisky lo que dice, y permítanme otra vez la cita textual de lo que escribió el cohete a la luna, dijo, la Argentina, yo puse los que para mí eran más importantes, la Argentina podrá usar los 4.300 millones de dólares de la última ampliación de los derechos especiales de giro para paliar las consecuencias de la pandemia. Eso es un hecho, eso ya está. No habrá reforma previsional ni laboral. Bueno, al mismo tiempo se reducirá el déficit primario por el crecimiento de la economía, del consumo y de la recaudación. Esos son tres puntos que más o menos... Si esto pasa, ya tenés la mitad del partido, lo tenés no ganado pero no perdido 5 a 0. Sí, pero discursivamente el frente de todos viene diciendo que quiero achicar el déficit por crecimiento y no por ajuste. No, eso está claro, lo que pasa es que no tiene que valer el fondo, que siempre lo que te dice, no, ajustá, yo quiero déficit cero. Para cumplir con los pagos que comenzarán dentro de tres años, el país contaría con asistencia crediticia por 26.000 millones de dólares del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo América Latina. ¡Guau! Eso no es más deuda. ¿Cómo, cómo? Eso, es más deuda. Sí, claro, por supuesto. Pero en general, el problema no es si vos pagás la deuda con deuda, que en general eso ocurre, que vos vas rolobeando, digamos, las deudas. Lo que pasa es cuando vos no tenés acceso al crédito porque te gastaste todo, te gastaste la guita, te gastaste la tarjeta, te reventaste todo, que es lo que hizo el gobierno de Macri. Y ahora Guzmán gira y dice, ¿a quién le puedo pedir prestado? Le debo a todo el mundo. Le debo a todo el mundo, nadie me cree nada, reventé la tarjeta, no me paga ni el prestamista a última instancia, me paga. Está bien, el acuerdo con el fondo un poco además abre las puertas de esos otros préstamos posibles con todas estas entidades muy importantes. De hecho, hoy uno de los países que más presiona para el acuerdo con el fondo es la República Popular China, por ejemplo. Además, el país recibiría fondo del Fideicomiso de Resiliencia y Sustentabilidad que decidió crear el FMI. Más recursos provenían de la relación bilateral con otros países que no necesitan los DEC que les asignó el fondo, como México, Portugal, España, Francia y la Federación Rusa. Aunque no se conoce el avance de las respectivas negociaciones. Cualquier mejora de futuras condiciones que acordara el FMI a otro país miembro se extendería a la Argentina. Argentina, esto es la cláusula de nación más favorecida, que es Argentina quería plazo a 20 años, o Cristina quería plazo a 20 años. No se puede. No se puede eso, no están las opciones. Ahora, si sufrieron una modificación que se pudiera... Argentina entra automáticamente en el programa. Eso es algo que se viene diciendo muchas veces, por distintas voces, para decir algo que va a pasar. Si llegase, o sea, siempre es llegar a ver como una vía por fuera de facilidades extendidas y el stand-by para otro país que sea miembro del FMI, eso Argentina entra automáticamente en ese esquema. Estados Unidos dejó saber que no vetaría en el directorio del fondo los términos que la Argentina acordará con los equipos técnicos y con la dirección que ejerce Cristina y Astorogía. Ese es el escenario que planteó Barbisky el domingo... No es un escenario de ajuste, pasémoslo bien en limpio. Depende... Bueno, ahora, si vos le preguntás a alguien de izquierda, te va a decir sí, que es un escenario de ajuste. Ya ajustamos ya. Claro, ¿por qué? Y bueno, porque subir las tarifas es un escenario de ajuste. Está bien, pero también te permiten que subas las tarifas de manera segmentada, donde creo que vos en otro lugar del newsletter también lo abordás, pareciera que eso puede llegar a pasar. Sí, a mí no, yo no, digamos, el problema, viste, parezco González Fraga con lo que voy a decir, pero el problema es que durante mucho tiempo el kirchnerismo... Creyeron que podían comprar celulares. No, que le hizo creer a la gente que las tarifas eran gratis. Claro. Y la verdad es que las tarifas no son gratis. Tampoco es lo que hizo Macri, obviamente. Ahora, si vos subís todos los años... Lo que pasa acá, el gran problema que tiene la Argentina es que los salarios están por los suelos, digamos. Ese es el problema que tiene la Argentina fundamentalmente. Vos tenés salarios muy bajos. Si vos tuvieras un reacomodamiento de esos salarios, o vas haciendo durante los próximos años que todos los gastos que tenés de tarifa, de nafta, de lo que sea, te suben de transporte, te suben por debajo de la inflación, mejor dicho, te suben por debajo de los salarios, y las tarifas suben por debajo de los salarios, el transporte sube por debajo de los salarios, y todo sube por debajo de los salarios, ese es un escenario donde todos los años la gente va pudiendo recomponer su poder de compra, y en algunos años, claro, empieza de a poquito a estabilizarse. Lo que pasa, y lo que no se entiende en general, es que a vos romperle el poder adquisitivo a la gente te lleva muy poco tiempo. Ahora, recomponérselo te lleva mucho más tiempo. Entonces, yo no creo que eso sea un ajuste. Es decir, si lo de Macri fue un ajuste, que las tarifas suban por abajo de los salarios, pero que suban no puede ser un ajuste. Porque si no, le llamamos ajuste a todo. No, violencia es pelearte con un amigo tuyo de una manera medio colérica, y matar a alguien en la calle en una ejecución de tránsito. Pero además, insisto en esto, por primera vez pareciera que existe la verdadera voluntad y tal vez la herramienta para poder segmentar. Sí, 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 eso está. Esa es la herramienta, yo tengo alguna duda de la herramienta. Me parece que la segmentación en las tarifas de los servicios públicos es fundamental para poder... Es una medida fundamental que más tarde, más temprano la tiene que tomar. No sé si tiene la capacidad técnica. Pero que están tratando de ejecutarla hace 10 años. Entonces, hubo un momento donde pareció que era imposible. Sí, a mí me parece que hay... Y ahora se vuelve a plantear. Sí, a mí me parece que es una cuestión técnica. Y no sé si el Estado tiene las condiciones y las herramientas para hacerlo bien. Para mí lo que van a terminar haciendo, te estoy sincero, a mí hay algo que no me cierra, que es cómo con tanta información que tiene el Estado no puede acceder a eso. Pero si no lo pudo hacer Cristina, no lo pudo hacer Macri, no lo pudo hacer Alberto, que tan sencillo no es. Yo creo que van a terminar haciendo trazo grueso, brochazo grueso, y si se tienen que enojar, un porcentaje mínimo de la sociedad se enoja. Sí. Entonces, si vos vivís en... Belgrano. En Belgrano. Y sí, y hay alguien en Belgrano que le quedó la casa porque era de la madre, porque no paga las despensas y tiene que pagar más. Y sí, va a estar a las putas y va a ser injusto, pero mucho más injusto va a ser para los que están pagando hoy. Y lo mismo en términos porcentuales de lo que paga alguien que vive en Belgrano viviendo en otro lugar de la capital o en otro lugar de la provincia. Porque hay tipos que calientan la pileta, el agua de la pileta. Lo que llama la atención es que vos no puedas cruzar, vivir con Belgrano con nivel de ingresos, por ejemplo. Bueno, claro, eso es lo que yo... a mí me sorprende eso. Ahora, también hay otro que te dicen es... ¿Cuánta plata es que Pérez Compán o que Remers taliente la pileta? Y yo te digo, pues yo te acuerdo con vos, con el pito, le digo. Y yo te digo, también es poca plata, me decían 15 o 20 mil millones de pesos, poca plata para el Estado. Ahora, simbólicamente, es decir, che, pará, ¿por qué yo tengo que pagar lo mismo en términos porcentuales? ¿Por qué yo le tengo que pagar a este millonario que se caliente la pileta? Y eso te empieza, empieza narrativamente a ver alguna gestualidad. Ahora, lo que tiene también acá que haber, me parece, es un orden, primero, es un orden impositivo y después lo que tiene que haber, esto, yo lo veo intuitivamente lo que le voy a decir a Pitu, lo miro a Pitu, que debe saber el tema más que yo, es, el desorden que hay de los programas sociales donde se pisa el de ciudad, el de nación, el de provincia, en nación se pisa este, con el otro, me intriga por qué no se materializa para ordenar eso y además para sacarle un argumento a quienes son... Vos decís que hay personas que cobran beneficios cruzados. No, no, digo que hay un desorden en eso, en el que... Yo creo que antes había un gran orden, antes vos no podías acceder, ponerle a la ciudadanía porteña si tenías un beneficio como el potencial, yo creo que el gobierno de la ciudad quitó esos requisitos porque los sectores populares se volcaban a los programas de nación y perdía relación y vínculo. Entonces... No, ingreso universal, te pregunto. ¿La asignación universal por ejemplo? No, ingreso universal, que puede ser vía asignación universal capaz. Pero es... Si vos... Es una pregunta porque no lo tengo estudiado el tema, que es, si vos eliminas todos los programas... No, todos, dejarás uno focalizado que estimule el oficio, otro que estimule la vacunación, otro que... Estoy diciendo a grosísimo modo, brocha sobre eso, sacas todos los programas sociales y así es un ingreso universal. Sí. Un monto que esté validado por los movimientos sociales y demás. Por eso, ¿por qué no? Yo creo que eso funcionaría muy bien. La asignación universal por riesgo es así. Por eso, exacto. Es con ese espíritu. Yo creo que es la política social más importante que tuvieron en los últimos 30 años de gobierno por cuanto no necesita la intermediación de nadie. El beneficiario balanceé, se inscribe y cobra el beneficio. No hay organización... Yo creo que hay que ir a eso. Eso. Después hay que definir a quién y por qué y cómo. Por eso digo, después hay que ir a eso. El revoque fino, que en realidad no es fino, es grueso, menos grueso, menos grueso y después vas bajando un poco. Y después usted puede tener programa de fomento, de potenciar emprendimiento barrial, de capacitarlo, pero el ingreso universal me parece que sería una salida adecuada y en esas normas, que el beneficiario vaya al Estado, se inscriba y la relación sea beneficiario-Estado. Eso. Sin ningún intermediario. ¿Y por qué además esto es importante? Porque eso del punto de vista es una mirada más de izquierda, para decirlo rápidamente, una mirada más conservadora, es porque hay algunas organizaciones sociales, que todos los conocemos, yo no lo voy a nombrar, que van a tener que volver a discutir todo políticamente. Entonces, hoy vos, si querés sentar a los empresarios a la mesa, a las organizaciones sociales a la mesa, a la política a la mesa, a los sindicatos a la mesa, un mojón que tenemos es la política social. Bueno, no podemos hacer que la gente no tenga un piso básico dignado para morfar, para... Listo, ingreso universal. Bueno, volvamos a sentarnos, entonces a partir de este ingreso universal, volvamos a discutir todo lo que tenemos que discutir. Ahora, el problema que tiene... Yo digo siempre... Lamentar, si te llevas una leche derramada es medio pelotudo, pero... Perdón el lenguaje, pero en 2015 se había hecho una política de distribución muy agresiva. Vos podías ahí, con el gobierno siguiente, la ciudad de Macri, de Scioli y de Massa, hacer una política económica conservadora, ortodoxa, donde el crecimiento fuera en base a la inversión y no al salario. ¿Por qué? Porque el salario es más alto de América Latina. Podías, digamos, entre muchísimas comillas, que el crecimiento sea a pesar del salario y no apalancado en el salario. Y así es por una política de menor expansión fiscal, tal vez bajar un poquito la inflación, etc. Bueno, volver a llegar al 2015, que ya había sido un segundo mandato complejo desde el punto de vista del crecimiento y de las restricciones, etc. Y bueno, la Argentina, si quiere ir más o menos para aquel lado, le va a llevar mucho tiempo. Y hoy está una situación muy, muy delicada donde, como decía, si no hay acuerdo con el fondo, lo más probable que haya es un salto cambiario. Ahora, volviendo un poco al acuerdo con el fondo, vos tirás ahí que podría ser como cerca de Navidad. Sí. Y también me interesa saber dónde se va a parar la posición, que es un poco uno de los planteos de la carta de Cristina, volviendo al comienzo de la conversación, y esto que te decía este diputado opositor de decir, yo voy a votar lo que vote máximo. Eso, ¿qué quiere decir? Que el posicionamiento de Máximo también en un punto es una señal de algo que Máximo podría llegar a no estar de acuerdo con el fondo. Eso especula la oposición, exactamente. ¿Y de dónde salen estas especulaciones y esto? Y en definitiva, ¿qué es lo que quiere hacer la oposición? Digamos, más allá de lo que te dijo este diputado. O este... Sí, diputado era. Sí, 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 diputado. No, sale de... Supongo que de las declaraciones públicas y de los trascendidos por la prensa que ve... Sí, que vemos todos, digamos, que no ve solamente la oposición. donde lo que se reclama es un buen acuerdo con el fondo, con la gente adentro, todo esto, todo esto. Bueno, ahí... 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 Creo que hay más de... ¿Cómo decirlo? De ordenamiento interno, de especulación cruzada, etcétera, que de... Como de un spoiler, digamos, de qué van a hacer. Porque aparte tampoco la oposición, el oficialismo tampoco, digamos, conoce los detalles del acuerdo. O sea, a ver, para pasarlo limpio, lo que más cerca estamos de conocer qué se va a acordar con el Fondo Monetario Internacional es la nota de Bervisky el domingo. Sí. ¿Y por qué Bervisky accedería a esos datos? A esa información. Ah, bueno, eso hay que preguntárselo Horacio, pero es alguien con muy buena información, con buenos vínculos. Aparte, él muestra en esa misma nota cierto escepticismo sobre esa posibilidad. O sea, supongo lo que dice, bueno, este sería el ideal de la Argentina. Claro. No significa que vaya a ocurrir. Parece que ese es un poco el espíritu de lo que dice Horacio el domingo en el cohete. Bien, ¿qué más de importante deberíamos saber con esto? Un poco sobre la... Oposición. El otro día, sí, sí, de la oposición. Igual antes de pasar a la oposición me interesaba, leí una nota de Pablo Ibáñez y vos también haces referencia a la relación entre Máximo y Alberto y una reunión muy reciente. Sí, una reunión el viernes. Sí. No tengo una enorme, si no lo hubiera puesto, una enorme cantidad de detalles de esa reunión. Sí sé que se hablaron de todos los temas entre comillas delicados que contienen al frente y que en algunas cosas se pusieron de acuerdo y en otras no se pusieron de acuerdo. pero bueno, es un primer paso como para intentar... Volver a ajeitar un poco la comunicación. Exactamente. Exactamente. Porque había una lejanía. Sí. Bueno, lo que dice la nota de Pablo Ibáñez es que estaban calientes en el sector máximo porque todas las propuestas no caen en saco roto, ¿no? Las propuestas de ese sector. Sí, incluso el punto de vista político. Recordá que una de las propuestas que había sido Máximo Kirchner en la campaña había sido Cafiero Malena Gal... Cafiero... No, Cafiero Luana. Sí, de candidatos. Carly Bianco, Malena Galmarini, los primeros cuatro candidatos en la provincia de Buenos Aires. Y Cafiero jefe de bloque. Sí. ¿Por qué? Decía, bueno, ahí tenemos más densidad desde el punto de vista político, síntesis. Esa era la propuesta de Máximo Kirchner. Dice, como la especulación que era que quienes proponían a Cafiero para gozos lo querían sacar de la jefatura de gabinete. Entonces dice Máximo, bueno, yo la saco a Luana de Pami para que vea que no tiene que ver con eso, hago una ofrenda. Aparte, perdón, quiero decir algo medio superficial. Sí. Todos hermosos, ¿viste? Claro. Sí. Cafiero, Luana, todos los asuntos, Carly Bianco, muchos ojos claros. Muchos ojos claros. En un sentido bien marquetinero, así muy... Daba bien en la foto. Daba bien, daba bien. Daba en la foto Coca-Cola, ¿no? Sí. Y, bueno, Alberto terminó inclinándose por Victoria Tolosa Paz y, bueno, el resultado es conocido y a partir de ahí es que me parece que se quedaron los escarceos y también hay algo que se ha planteado ahí dentro del frente de todos que decía, bueno, ¿por qué Alberto habló solo en la derrota y hablaron todos cuando el gobierno levantó? ¿No? Porque uno podría decir, bueno, y ahí uno lo que puede ver si mira en detalle es decir, bueno, Máximo Kirchner no habló en la derrota de las PASO y tampoco habló cuando el gobierno le fue, entre comillas, bien o mejor en las generales. O mejor, sí. ¿Por qué? Bueno, porque el planteo debe ser, bueno, si yo no pongo la jeta cuando no va mal, tampoco pongo la jeta para acumular cuando no va bien o más o menos bien. Pero ahí me parece que tuvo más que ver que el catalán Antonio Gutiérrez Rubí fue el que dijo, che, no, acá hay que hacer algo más ecuménico. Claro, ensanchemos. Amplio ensanchemos, exactamente.